Mientras tanto, el gobierno elevó el nivel de seguridad en sus 22 aeropuertos, reforzaron los controles de entrada y de salida. Además, policías y militares vigilan los alrededores para garantizar la seguridad de los trabajadores, de los pilotos y, por supuesto, de los pasajeros. Los vuelos empiezan a ver afectados por la crisis de seguridad. Países como España, Francia y Reino Unido pidieron a sus ciudadanos aplazar sus viajes al Ecuador o solo realizar los que sean verdaderamente indispensables.